Si te pone a pensar Tú recuerdas que así yo te quería Te preguntarás dónde quedó tu primavera Esa primavera que te di Sé que te dirás no hay en el mundo quien me quiera Como esa muchacha y pensarás en mí Si te quedas soñando todavía Junto al hogar aquel donde las sombras De quien vaya a tu lado te sonría Y sin saber por qué no aceptes bromas Te preguntarás dónde quedó tu primavera Esa primavera que te di Sé que te dirás no hay en el mundo quien me quiera Como esa muchacha y pensarás en mí Si una mano se cruza en tu camino De esas manos de ayer que van al mar Tus amigos que fueron mis amigos De esas manos que hacen recordar Te preguntarán dónde quedó tu primavera Esa primavera que te di Ellos te dirán No hay en el mundo quien te quiera Como esa muchacha Y te hablarán de mí